Hola Eurofans y Eurocuriosos, hoy viajamos a Letonia porque Samantha Tina ya ha publicado la canción con la que va a participar este año en Eurovision 2021. ¿La escuchamos? ¡La escuchamos! Un repasito muy rápido como siempre. En el 2020 Letonia celebró su tradicional Supernova, su preselección nacional, de la que salió ganadora Samantha Tina con el tema Still Britain. Salió ganadora gracias al voto por internet internacional. No fue la preferida del televoto de Letonia. La verdad es que era uno de los personajes del 2020, era clarísimo. Ella extravagante, diva, con esos movimientos a la hora de bailar con los meneos estos, el videoclip. Todo, todo. Nos dio muchos momentos durante el 2020. Es muy normal que la gente tuviese ganas de que Samantha volviera en este 2021. Letonia ha decidido, yo creo que muy inteligentemente, sinceramente, elegirla internamente. Y ya ha publicado su canción con la que va a participar este año. Se llama The Moon Is Rising. No tengo ni idea de por dónde van los tiros, sinceramente. Hombre, yo me centraría un poco defraudado si no tuviera un momento baile del videoclip. Espero mucho porque el videoclip del año pasado, hombre, que estaba muy guay. Así que espero también un gran videoclip. Y nada, vamos a escucharlo. Y ahora reaccionamos. Pues aquí estamos. ¡Listos! Samantha Tina, The Moon Is Rising. Letonia, 3, 2, 1. ¡Click! ¡Ella! 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 ¡Es que! ¡Es que! ¡The Queen of the Night! ¡Ella! Con mujeres. Eso se repite del año pasado. Ella y muchas mujeres. Bueno, un rollo como el año pasado. Muy arambí. You have something to say to my face. Tiene rollo flamenco eso. Eso suena flamenco. Tiene guitarra española. Entre las palmas la guitarra. A mí me recuerda mucho al rollo del año pasado, pero un poquito más lento. En vez de... O sea, le ha bajado el beat, pero el rollo es muy parecido al año pasado. A mí, ¿eh? El para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ese. Me gusta. Me gusta. Y el movimiento de caderita. Para-pa-pa-pa. Bueno, bueno, bueno. La parte española. Es como un Mibie Beyoncé, ¿no? Who run the world? Girls. Lucha femenina. Muy feminista. Se entretiene mucho la canción, ¿eh? O sea, en esta parte hablada tal y ahora el Middle Eight se entretiene mucho. O sea, va, viene, vuelve, el estribillo. Ahora pega una parte instrumental. Mensaje inclusivo. Eso está muy bien. ¡Olé! Súper a favor. De todo el mensaje inclusivo. Votito LGTBI. Q-A-plus-R-M-L-L-J-K. ¡La peluca! Madre mía. Madre mía. Joder con la canción, ¿eh? Voy a escucharla entera otra vez. Porque creo que se lo merece. Pues... Chico. A mí sí me ha gustado. ¿Qué quieres que te diga? A mí sí me ha gustado. Entiendo que pueda resultar poco comercial, pero creo que tiene muchos puntos, pero muchos puntos para llamar la atención y enganchar. Muchos. Los estribillos de la, 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 pa, pa, pa. El ritmo, la verdad, aunque quizás no sea tan actual, o por lo menos aquí en España no es... ya no se escucha tanto ese arambí. Yo creo que contagia. No hay ninguna otra canción parecida. Ella tiene mogollón de carisma. Eso ya lo sabíamos. Mensaje feminista, mensaje inclusivo, tiene propuesta visual icónica, la corona, creo que tiene muchas cosas muy buenas. Sí, muy a favor de Letonia. Sí lo digo. Echo de menos quizás algo más cantable en el estribillo. O sea, es que solo al final solo te quedas con el parara, parara, para que fuese más recordable. Yo siempre digo que la canción que engancha es la que a los 10 minutos te preguntan, ¿cómo era esa canción? Bueno, en esta por lo menos puedes decir la de parara, parara, pa, pa. Y bueno, eso. Que ella tiene carisma que le desborda y tiene para ti, para tu prima y para toda tu familia la de Soria. Sí que sí que me gusta. Es diferente, es recordable. Sí, 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 sí. Sí que me gusta. Pues eso, la canción no va a acabar sonando en radio. Ella no va a acabar ganando el festival. Bueno, en principio. Pero sí que la veo en final y sí que la veo de mitad de la tabla para arriba. Sí, con facilidad. Y a ver, es que este año está muy difícil. Es que este año está muy difícil, de verdad. Hacer predicciones y rankings. Este año la verdad es que creo que va a ser un poco tontería porque es que de verdad que se va a fundamentar todo en las puestas en escena y lo que veamos finalmente en Eurovisión. O sea, este año puede pasar de todo. Cada vez lo tengo más, 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 más claro. Pero estamos hablando de Letonia. La propuesta de Letonia a mí me gusta. Bien, Samantha. Bien. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Dejádmelo como siempre en comentarios. Si no la vemos en la final, ¿te parece un horror? ¿Te parece súper extravagante? A mí no me parece tan extravagante, sinceramente. No me parece tan extravagante. Pero bueno, acordaos de darle a like para apoyar el canal, suscribiros y darle a la campanita para que os avise de los próximos vídeos. Ya nos quedan muy poquitos para cerrar la pretemporada Eurovisiva. Pretemporada, ¿eh? Pero durante este tiempo hasta que llegue el festival vamos a seguir hablando de Eurovisión. Así que no os lo perdáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Haz bestias! La ambulancia está pasando.